Hola, 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 ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Hoy les traigo un videíto que es el favorito de ustedes, así que cada cierto tiempo lo voy a estar haciendo de nuevo. Espero que lo disfruten mucho. Si eres nuevo o nueva por el canal, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo para que me ayudes a llegar a los 100.000 suscriptores. Y también te invito a que me sigas por mis otras redes sociales que tengo, TikTok e Instagram. Y estoy como mariatile.comr igual. Y sin nada más que decir, bueno, vamos a comenzar y espero les guste mucho. Y no se olviden de ocupar auriculares para que se relajen más. Hola, amiga, ¿cómo estás? Sí, Gustavito, ¿me ensayas un ratito? Sí, no te preocupes, estoy para ti cuando gustes. Dime por qué, ¿tienes prisa? ¿Qué pasó? ¿Tienes una fiesta hoy? Ah, sí, la de la compañera, ¿cierto? Sí, yo no quiero irme, siento un poquito cansada, la verdad. Sí, justo acabo de llegar al trabajo, ya estoy súper, súper cansada. Pero ya sea para lo que tienes, quieres que te maquilles, ¿cierto? No te preocupes, yo te puedo maquillar, más aún porque tengo cositas que me he comprado nuevas de maquillaje. Y qué mejor que hacerlo contigo, ¿sí? Bueno, no te preocupes, vamos a comenzar entonces hidratando tu carita. Sí, voy a sacar un aceitito que tengo por acá. Bueno, es un serum. Ok, acá lo tengo. Le pongo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí está. Este es de ácido salicílico. Este creo que ya lo conoces, ¿cierto? Ay, mi amiga. Le voy a aplicar unas gotitas, a ver. Y ahora te haré un masajito. Sí, genial. Toco tu carita, toco tu carita, toco tu carita, toco tu carita, toco por acá, toco, 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 toco. Es para hidratarlo súper bien. Listo. Genial. Sabes más o menos qué vas a querer. La de siempre. Bueno, mira, te comento que hoy justo tengo esta paletita de ojos nueva. Mira. Sí, son unos tonos cafecitos. ¿Te gusta? Bueno, entonces vamos a ocupar este el día de hoy. Voy a comenzar ocupando un corrector para neutralizar tus ogeritas, ¿ok? A ver. Listo. Listo. Y de paso te voy a aplicar un corrector más clarito. Sí, porque hoy no vamos a ocupar base. No, no, no. Para que no se vea tan cargado el maquillaje, ¿ok? Es este. Sí, como es el taco verdura. Genial. A ver. Unos puntitos por acá. Genial. Ahora vamos a difuminar todo con una brochita. ¿Ok? Con esta de acá. A ver. Tup, 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 tup tengo este blush nuevo, mira hermoso a ver haz así y acá en tu naricito y también tengo iluminador líquido acá voy a aplicar ambos para luego poder difuminarlos juntos y que se vea algo más más lindo sabes este es dorado y va a quedar genial para que brille esta de la noche a ver listo por acá tengo otra brochita esta de bolita, mira a ver a ver listo ahora vamos a sellar todo con polvitos este polvito es de avena y tiene filtro solar si porque las luces también nos dañan la carita ok a ver toquecitos listo listo y como sé que te gusta mucho el blush te voy a aplicar encima del líquido este que es en polvito para para que te dure también toda la noche ok mira voy a aplicar un poquito de ambos a ver sonríe listo 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 vamos a continuar vamos a continuar con los ojos ok con la sombrita ok te voy a aplicar este de acá A ver, cierra los ojitos Algo sencillito Pero con brillito Y este de acá Este brillito es hermoso, mira Mira Te voy a aplicar eso aquí Como en el lagrimal Un poquito más arriba Genial Ahora en tus sellitas Te voy a aplicar este gelcito Que tengo por acá ¿Quieres que te las pinte un poco? ¿Quieres que te las pinte? Ok, a ver Un poquito nomás A ver Ahora te voy a aplicar este gel Para que los pelitos queden bien Paraditos Chico, 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 ch Listo Ahora el rímel, ok Voy a enchinar tus pestañitas A ver, no te muevas, ok Una, dos, tres Uno, dos, tres Listo Acá tengo el rímel A ver Ziczac, ziczac Ziczac, ziczac Ziczac, ziczac Ziczac, ziczac Pero de labiales tengo tres glosses nuevecitos Así que te los voy a mostrar para que tú elijas Ay, que se me cae Para que tú elijas cual quieres, ok El primer es este de acá, mira Es el que yo llevo puesto, de hecho Ahorita puedo mostrar acá el colorcito Es ese Luego tengo estos de acá Este Es como un poco más rosita Más clarito Igual tiene brillitos Este Este Y otro que es igualito De ese Este Está bien lindo el empate, ¿no? De acá, a ver Este tiene como más doradito Mira El último Este Ok Espérame que Esta mano se me complica, a ver Es así Te lo quiero llevar Para que él te retoques Sí, luego me lo das No te preocupes Aquí te voy a dejar, ok Genial Vamos a fijar el maquillaje A ver Voy a fijar tu maquillaje Listo Terminamos ¿Te gustó? ¿O no te gusta? Mírate el espejo Sí, sabes que siempre te dejo preciosa Bueno, espero Te diviertas mucho La verdad que yo quisiera ir Pero estoy muy, muy cansadita Sí La próxima vamos juntas, ¿ok? Bueno Adiós, amiga Cuídate mucho Si me mandas tu ubicación En tiempo real Cualquier cosita Te quiero mucho Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.